Seguimos con más información. Ante los hechos violentos ocurridos en el Táchira, en donde un joven estudiante fue presunto responsable de la muerte de dos policías, Messi Nahuasi, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida, fijó posición y aseguró que dichos actos son impulsados por la derecha liderada por el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Salud. Muestra de eso es la intención que tienen los personeros de la Asamblea Nacional de que siguen empeñados en aprobar la ley de agnesia criminal que va en contra de la democracia participativa protagónica. Aseguró que los dirigentes estudiantiles del Instituto Universitario Tecnológico de Táchira, aunados a la derecha, son los responsables de los actos fandálicos. Por eso no es casualidad que lo que ocurrió en la ciudad del Táchira, en San Cristóbal, donde se dieron de baja dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, donde repudiamos ese acto vandálico, y eso es muestra de la intencionalidad y que estoy seguro que eso se irá prolongando en los diferentes estados para así seguir estableciendo medidas de presión. Le hago la pregunta al presidente, al Judas de Venezuela, al presidente de la Asamblea Nacional, ¿será que los criminales de la sociedad, lo que hicieron, el atentado en el Táchira, ¿será que están dentro del plan de la amnesia criminal? ¿Será que ellos también hay que perdonarlos por haber generado las dos bajas de los funcionarios? Aquí, nuestro apoyo irrestricto y contundente al presidente Nicolás Maduro, que ha venido haciendo, dando medidas acertadas a la situación de la baja abrupta del precio del petróleo, a nuestro gobernador Alexis Ramírez. Al cierre destacó que la trinchera del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida rechaza la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional, situación que busca afectar las políticas del país. Para Noticias, B. Yesenia Cárdenas.